de los espectáculos en esta mañana de miércoles, gracias por estar con nosotros. Oye, vámonos de lleno con información y el día de hoy vamos a arrancar nada más y nada menos que con Sergio Mayer. Sergio Mayer que en el día de ayer una vez más reapareció después de que el día lunes se diera a conocer que Sergio Mayer había estado en una situación grave de salud. Fíjense que justamente mucha gente se preguntaba qué es lo que le había pasado pues al bueno cantante, actor, ex político, ex diputado más bien. Y bueno, pues ahí se dio a conocer justamente parte de qué fue lo que sucedió. Como les mencioné, el pasado lunes se había dado a conocer que Sergio Mayer estaba grave. Eso lo decían también a través de las redes sociales, una persona justamente cercana a Sergio Mayer. ¿Y qué fue lo que se dijo el día de ayer? Bueno, pues se dijo que él sufrió de una, se lo voy a leer, hipocaucia súbita aguda, es decir, pérdida de la audición del oído izquierdo, lo que lo llevó a ser internado. Ayer estuvo en esta rueda de prensa alrededor de las cuatro de la tarde en la Ciudad de México, acompañado de sus médicos, ¿y qué fue lo que dijeron los doctores? Ha mejorado un cincuenta por ciento de la capacidad auditiva de cuando ingresó a este a este momento. Hay factores pronósticos en la hipocaucia súbita que deben de considerarse como el tamaño de la pérdida, la severidad de la pérdida, la misma edad de la persona, y bueno, pues este si la persona también tiene vértigo. Dijeron que ha avanzado, afortunadamente seguirán tratamiento, seguirán revisión en estos próximos días, y también se dio a conocer que fueron cinco días los que Sergio Mayer estuvo internado justamente en este nosocomio allá en la Ciudad de México en redes sociales, ahí le estaban criticando ayer porque no que estaba muy malo, no que estaba ya moribundo, que ahí se veía caminando muy bien en redes sociales, sí le pusieron muchos comentarios, a lo mejor lo estaba haciendo con el fin de tratarse de librar estas series pues como de señalamientos y procesos legales que tenía en contra de él, eso es lo que dicen redes sociales, no lo decimos nosotros, pero bueno, pues Sergio Mayer a final de cuentas, ya sabe mejor, estuvo en esta rueda de prensa el día de ayer y así aclararon la situación de su salud. Y vamos a cambiar de información y en cuestiones de salud, ayer apenas nos dieron pues retrasado este comunicado que nos tienen acostumbrados a que lo lanzan los días lunes, de que estamos hablando del comunicado de la salud de don Vicente Fernández, lo esperábamos el lunes en punto de las tres de la tarde, que es cuando se lanza, no se dio, dijimos, algo pasó, pues bueno, el día de ayer, incluso ayer ya por las ocho de la noche, se dio este comunicado a través de las redes sociales justamente de don Vicente Fernández, donde dice lo siguiente, la familia Fernández y sus médicos, doctor Luis Arturo Gómez Hernández y Francisco López González, agradecemos la preocupación por la salud del señor Vicente Fernández, hoy día catorce de septiembre, hacemos de su conocimiento el estado actual, don Vicente Fernández continúa en área de terapia intensiva por el tipo de cuidados que requiere, en forma general se ha mantenido estable con cambios notorios en su estado neurológico, su evolución ha sido lenta, pero se ha mantenido con muy discreta tendencia hacia la mejoría, su estado respiratorio por traqueostomía en modalidad espontánea, trabajando su progresión a retiro de apoyo médico, y bueno, dicen algunas cosas más ahí que prácticamente no ha cambiado mucho el estado de salud, aunque hay un mínimo avance en la salud de don Vicente Fernández, y bueno, pues obviamente esto como reiteran una y otra vez, tomará un largo tiempo para que don Vicente pueda estar ya mejor, había muchos comentados también en redes sociales de personas de que a mi papá le pasó esto, a tal persona le pasó esto, y vaya que siguen igual, ya han pasado ya hasta casi un año, bueno, pues estaremos muy al pendiente también del estado de salud de don Vicente Fernández, y que mejore lo más pronto posible, y hablando justamente de la familia Fernández, aquí la buena noticia es que bueno, Alex Fernández, hijo, el potrillititititito, el día de ayer estuvo apareciendo justamente en esta revista, junto a su esposa Alexia, anunciando que esperan a su primer bebé, o sea que en este caso el potrillo se convertirá en abuelo, una vez más, ahí estamos viendo con la pequeña Cayetana, que es la primera hija de su hija Camila, muy feliz, la verdad es que será tremendo abuelo porque así lo ha demostrado a través de las redes sociales, que es un abuelo muy consentidor, muy apapachador, y nada más los regalitos que le van a tocar a estos niños ya desde ahorita, bueno, pues ahí vino otro en camino, ahí vino otro en camino por parte de Alex Fernández, así que Alejandro Fernández también debe de estar con sentimientos encontrados, un poco todavía cabizbajo por la situación de su padre, pero también ya feliz por esta noticia, y en la portada de la revista Hola, Alex ya se ve con varios mesecitos, mira más la pancita, ya apenas lo anunciaron, bueno, pues así la situación en la familia Fernández también hay buenas noticias, y donde no hay tan buenas noticias es con don Enrique Guzmán, y es que vamos a platicar justamente lo que sucedió ayer en la Ciudad de México, porque se llevó a cabo la rueda de prensa de Jesucristo Superestrella, que es para anunciar justamente el regreso de este musical, pues a los escenarios también después de la larga pausa por la pandemia, hubo muchos cuestionamientos hacia don Enrique Guzmán, obviamente de repente algo incómodo para los demás compañeros, porque de repente se enfocaban en él y las preguntas problemáticas en su familia, la pregunta que surgió varias veces, surgió varias veces, fue sobre Fría Sofía, dijo no voy a hablar de ella, no tengo nada que decir al respecto de ella, no vengo a hablar de ella, vengo a hablar de Jesucristo, y le preguntaban, y que no entiendes que no voy a hablar de ella, bueno, al final cuando se acaba la rueda de prensa, cuando se estaban retirando, un reportero le hace una pregunta a don Enrique Guzmán, le dice, oiga, recientemente falleció Natasha Moctezuma, media hermana de Fría Sofía, la respuesta que don Enrique ha causado polémica, y la verdad creo que fue pésima su respuesta, si usted no la vio, aquí se la presento. ¿Qué mensaje le mandaría a su neta Fría? ¿Para eso es difícil? De mi parte, de mi parte, no. No tengo nada que decir. Pero de momento tan difícil que yo... Ya te dije de momento, ya te dije, ya te expliqué, no ha dicho nada, no ha ratificado nada, nadie me sabe, me acusa de nada, estaba, a lo mejor está mejor la hora que antes, supongo yo hubo problemas con la vida. No, gracias. Vamos a hablar de Jesucristo, que se indica sin vivir. Recientemente murió la media hermana de Frida, ¿hay algunas palabras para este lamentable suceso? El karma es el karma, hija. Híjole, bastante desafortunada la respuesta, el karma es el karma, así se refería justamente a la muerte de Natasha Moctezuma, que bueno, a final de cuentas no tiene nada que ver con la situación y los petos que tiene entre él y su neta Fría Sofía, bastante tonta, por no decir otra palabra, la manera de responder a Enrique Guzmán, aunque tampoco nos sorprende, porque la verdad es que digo, los que lo conocemos, los que habíamos tratado, sabemos el carácter, sabemos que de repente cuando se le nubla la mente da este tipo de respuestas, pero bueno, esperemos que no aparezca en próximas horas dando un me equivoqué esta respuesta, y bueno, pues así la situación. Es la información de los espectáculos en esta mañana, como siempre lo dejamos bien informado, y mire, con esta banderita que tenemos aquí, nuestra bandera mexicana, gritamos en este 15, ¡Viva México! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!